Vamos a por las dos últimas partiditas, a ver si puede ser o no puede ser, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Joder, macho. Otro con veneno, eh. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Tío, ¿por qué tienes que tener tú también chispitas? Deja de copiarme, Fraidon. Solo que yo no llevo nada para parártelo. Soy así, de inteligente, por mi parte. Vamos a, ya que no lo tanquea. Oh, mamá. ¿Me puedo activar la torre del rey o sí? No, ¿verdad? Chispitas, chispitas, a la de tres, dos, uno. ¡Qué bien me defiende este hijo de su madre! Y con ese chispitas, ¡todo! ¡Qué noob soy! ¡Ay, qué tonto estoy, macho! Tiene dragón, eh, tiene este eléctrico, para fastidiar. Vamos a sacrificar esto. Para tirar esto. Y como tenía la furia, pues me tira la torre. Este hijo de su madre. Bueno, con un veneno no le compensaba ahí tirarme un veneno, la verdad. Desde mi punto de vista no le compensaba, pero cero, eh. ¡Eh, Merino! ¡Qué rápido lo tanqueas ahora, eh! ¡Tecnonauta! Me cago en el... Me cago en el maldito... ¡Me cago en el maldito tornado de los huevos, tío! Me cago en el maldito tornado de los huevos. Eso es en lo que me cago yo. ¡Que sí, pesado! ¡Que pesado con el emoticono de los cojones! ¡Que sí, que muy bien! Esta gente... ¡Bah! ¡Qué pesado es la gente algunas veces, eh! ¡Maxi, tira tú! Venga, bien tirado. Gracias. Gracias. ¡Qué pena que notan que... La Valkyria, tío! Fucking shit Puta bin Vale, y me tienes que matar Con el tornado Bueno, ahí arriesgo un poquito Pero si tiene unos vampiritos Un... Suficiente Qué malo soy, tío ¿Por qué soy tan malo? Es tan de esperar eso Y ahora tirará a la torre bombardera Que debería ser lo suyo No, no tira a la torre bombardera Vale, y le tienes que matar Que sobrevivir con un maldito hilo de vida El leñador Pa' matarme todos los... Estos, es que... Es que... Es que... Mi fucking vida Mi fucking vida Mi fucking life Y tornado Y tornado Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás ¿Por qué me estoy tilteando de esta manera? Tornado que me mata todo Pero tiro torre O eso creo Tiro torre, sí Tiro torre Vamos a hacer que esta Se vaya para atrás Y no le recupere mucho ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que la suerte de mi vida La suerte de mi vida, tío La suerte de mi vida El dragón eléctrico Me tira la torre Uf, qué suerte he tenido ¿Qué tal, Stanley? Stanley Royale Cerro Cerromático A ver, una victoria más Que tire él Cerro, tira tú No mercy Te dedico la win Que ya he conseguido Chris Esta no creo que la logre Joder, macho ¿Qué pasa? ¿Tiene el mismo mazo que yo o qué? ¿Puedes disparar? Bien Dispara tú Dispara tú Dispara tú ¡No! ¿Por qué tienes dragón? ¿Por qué tienes mago eléctrico? Güey Confiésamelo ¿Por qué lo tienes? Confiésame tu poder ¿Y por qué? ¿Por qué no te cambias de tarjet, tío? ¿Cómo me pasa a mí? Joder Estoy hasta la polla Me caga lo que le dé la gana Antes le tiro yo a A mi chispitas Tal Y no Y se cambia En vez de dispararle a la bruja Es que es una fucking mierda Este juego, tío Hace lo que le sale La punta al nabo Menos mal que El espíritu no me mata Todos los vampiros Porque si no Hasta la polla, ¿eh? Ay, mierda Pues pude haber tirado el chispitas Por el otro lado ¡Gracias! A ver, debería ser suficiente, ¿no? Debería ser suficiente, ¿no? Debería ser suficiente, ¿no? Venga, coño Pa' ti, Chris Pa' ti Pa' ti, Chris Pa' ti, Chris Pa' ti Claro que sí Hombre, ya Y conseguimos aquí El emoticóncito este Del cumpleaños Y se me ha abierto esto Pues vamos a abrir esto Que carta legendaria Me tocará de regalito De cumpleaños De Supercell Pues me toca un pescador Que no lo tengo al máximo Así que hasta ahora Pa' ti, Chris Pa' ti, Chris Pi Pa' ti, Chris